Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Liz Junior. Les cuento que estoy muy contenta porque nuestro canal ha emprendido, nuestro canal está creciendo gracias a todos ustedes. El día de hoy también me encuentro muy feliz porque estoy acá en modo vacaciones prácticamente. Así que en el día de hoy me encuentro con una amiga muy especial para mí, la voy a presentar para que la conozcan. Hola buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, invitarlos a que se sigan suscribiendo y así poder apoyar a nuestra amiga y a su chefcito, bienvenidos. Y tenemos una deliciosa receta hoy, una receta saludable, nutritiva, refrescante para todos ustedes. Vamos a comenzar preparando esta exquisita bebida, entonces vamos a rallar la cáscara de limón, solamente la parte verde. Después de eso vamos a cortar el limón, lo vamos a exprimir. Esta bebida es supremamente deliciosa, refrescante, nutritiva, saludable. La pueden compartir en cualquier oportunidad, que llegue una amiga, que de pronto para el día de la madre, es una delicia. Mira, ahora vamos a colar el limón, lo reservamos y aparte vamos a seguir con el mango. Lo vamos a pelar todo. Tan pronto que terminemos de pelarlo, lo vamos a tajar, así de esta manera. Y vamos a cortarlo en cuadritos para poderlo llevar a la licuadora. Listo. Ahora lo vamos a vertir a la licuadora. muy bien. Y agregaremos todo el contenido del cómics. Vamos a agregar la esencia de vainilla. Agregaremos la miel de abejas. Y por último, vamos a agregarla el jugo de limón. Agregaremos si bien no el gusto, lo que se quiere que ustedes deseen. Y licuamos por un poquito más. Lista para servir y disfrutar esta preciosa bebida. Mira, ahora vamos a agregar un poquito de limón. La cascarita es para decorarla, para darle mejor sabor. Y ahora sí quedó listo 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 para disfrutarlo. ¡Qué delicia! ¡Uy no! Esto está muy delicioso, les cuento. Quedó espectacular, de verdad. Súper fresquito. Ese sabor acidito, limoncito. ¡No! ¡Uy no! ¡Qué delicia! ¡Maravilloso!